En el fútbol hay al menos dos tipos de entrenadores al momento de dar declaraciones a la prensa. Los directos que dejan las frases románticas e inspiracionales en casa, como Benjamín Mora, por ejemplo, y otros como Belko Paunovic, que adornan sus versos con humo lanzando expresiones como «Debemos recuperar la ilusión con escudo y espadas». Al final, ¿qué más da si un técnico le pone crema a sus palabras o no? Lo que realmente importa son los resultados. Y aquí sí, el técnico serbio lleva mano sobre Mora, pero después de arrastrar el prestigio de Chivas contra América, uno nunca sabe. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. El partido de América, el Clásico de México, se acabó. Ya sacamos las conclusiones, sabemos que no estuvimos a la altura, sabemos que tenemos que mejorar. Hay un partido muy importante para todos y hay que volver a recuperar la ilusión del rebaño con escudo y espadas. Y eso es lo que estamos en ese proceso ahora mismo. No, no, no nos sentimos favoritos, ni siento que ellos lo sean. En realidad no creo que haya un favorito en un Clásico Nacional tan importante. Yo creo que es multifactorial. Quien pueda salir victorioso al final del partido puede pasar, repetimos, por los momentos del inicio del partido, de cómo se controlen, de cómo salga el equipo en ese día. Declaraciones diferentes, estilos contrastantes al momento de platicar, pero es parte del show. Y esto tiene que vender. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es un gusto que estén con nosotros hoy en compañía de Vero. Mi querida Verónica González, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. ¿Cómo te va? Igualmente, gracias, Merca. Bueno, así como es parte del show, a quien en realidad deleitas con tus versos y poemas, nada más los de Paunovich y los de Benjamín, eres tú hacia mí, compañero, de verdad. Por eso empiezo muy emocionada este programa y sobre todo por el equipazo que tenemos el día de hoy, por supuesto. Saludo con mucho cariño a mi sexy, a mi ruso y a mi querida y bella Clau. Y es un placer entonces también saludar a Claudia García, como siempre un honor. ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo te va? Hoy estoy muy contenta, muy feliz, porque por fin coincidimos. Llevamos varios programas, Jorge, sin coincidir. Y un placer, como siempre, estar con toda la gente de casa aquí en Punto Final y con mis compañeros, con los que me los paso muy bien. Ya tocaba, Clau, ya tocaba. Como también toca saludar en esta mesa a don Cecilio de los Santos, mi sexy crack. Hola, mi Jorge querido, un placer estar contigo, con Vero, con Claudia, con el ruso, no tanto. Un saludo a toda la gente que nos ve en todo el mundo. Y sí, el verso va primero, viste, te tiran el verso. Vos tenés que comprar ese verso, ¿no? A un novio te dice, no, se acabó el clásico, no tuvimos a la altura. Claro que no tuviste a la altura, muchachos, si perdiste 4 a 2 de local. No me tenés, digo, no, es así. Suena bonito. No, pero le viene otro clásico, le viene otro clásico y además de que le viene otro clásico, Atlas viene de dos partidos sin perder, ganando y ganando por goleada. Totalmente de acuerdo contra Olimpia y el conjunto del Puebla, respectivamente, diferentes torneos. Y también saludamos con gusto al Rú, 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 Rú Sobrailovski. ¿Cómo estás, figura? Bien, ¿cómo andas, Jorjito? Empezaste el programa de una manera maravillosa. Llegué a pensar que me iba a empalagar, pero se vino el amargo del otro lado y dije, bueno, ya, imposible, imposible empalagarse. Digo, porque aparte de empalagarse de esta belleza que tenemos en el programa, saben de fútbol, entienden del tema, y por el otro lado después tenés que comerte cada cosa. Ahora, ¿cómo es el remate? Es lo que hay. Es lo que hay. Y con eso arrancamos esta cuestión de punto final. Y la encuesta para que participen con nosotros a continuación. Es sencillita, práctica, al pie. ¿Quién va a ganar el clásico tapatío? Atlas, Chivas, o al final de cuentas, finaliza en empate. Así de entonces, ya lo hemos comentado en esta mesa, Ceci, pero quiero pensar que después de 24 horas tu opinión puede cambiar. Yo no sé, tal vez le creíste a Belko Paunovic. Puede ser, porque con escudos y espadas y momentos románticos, uno se la puede comprar. El humo full, ¿no? Bueno, ¿vas a cambiar tu pronóstico? No, 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 me quedo con el Atlas por lo que viene haciendo, por lo que está tratando de acomodar en los últimos partidos. Aunque te digo, ¿no? Sin contar liguillas, Atlas en los últimos 10 partidos solo le ha ganado una vez al Guadalajara. Pero a mí me parece que en este momento creo que viene en su vida el equipo del Atlas y Chivas toca el techo y empieza a bajar. No conocemos la opinión de Vero. Vero, ¿quién va a ganar este derbi? Yo por ahí he mencionado en algunos programas. Yo sí me quedo con Chivas todavía. ¿Todavía? Todavía. Son dos equipos que, por más que tú digas números, quién ha ganado más clásicos tapatíos, quién ha ganado más encuentros. Son equipos diferentes, vienen muy diferentes a comparación de los torneos pasados. También son dos directores técnicos muy diferentes cada uno a su modo. Sabemos que ambos han ido a la alza, por decirlo así, pero no significa que el que recientemente vengas a la alza vas a tener superioridad en este tipo de encuentro. Es por eso que yo creo que Paunovic lo supo saber hacer desde principio. Solamente tuvo dos tropiezos recientemente sin contar el amistoso y que para mí no lo veo tan grave, para mí se lo va a quedar Chivas este clásico tapatío. Ahora, Clau, la belconeta como que iba muy bien, acelerando de a poco, metía quinta y como que se le empezó a cansar el caballo y perdió con el América y se le puchaban las cuatro llantas. No, no. Yo sigo subida en el paunoavión. ¡No, paunoavión! ¡Sí! A ver, veo a todo el mundo muy nervioso con estas dos últimas derrotas en torneo por parte de los de Paunovic. Entiendo perfectamente al técnico en el sentido de esas espadas por parte de todo el mundo en contra del equipo y ese escudo que el propio equipo efectivamente se tiene que poner ante tanta voz que critica al conjunto, ¿no? Yo me sigo quitando el sombrero con Chivas. Creo que Paunovic, el hombre que estamos viendo en pantalla, ha solventado muy bien bajas y ausencias. Le ha dado rendimiento, continuidad a un equipo que durante varios torneos no lo veíamos arriba. Unas posiciones que sí, Monterrey, el primer lugar ya lo tiene, pero el segundo, el tercer y el cuarto puesto aún está muy discutido y yo no quito de la ecuación a este equipo, ¿no? A las Chivas los doy también como favoritos ante Atlas. Creo que saben perfectamente que es importante llevarse la victoria en ese próximo partido, en ese Clásico. Un Clásico, todos los que estamos aquí sabemos que es muy complicado predecir no solo el resultado, sino lo que vamos a ver en el verde y también el vencedor, porque un Clásico es diferente a un partido o a cualquier otro partido. Pero yo, sinceramente, veo a Chivas favorito, saben que tienen que llevarse la victoria y sigo confiando en Paunovic. La única duda en relación a este encuentro es qué va a pasar con esa ausencia del Pocho, que sabemos también que es baja por sanción. Y desde mi punto de vista, yo, sinceramente, no quitaría Cisneros, lo dejaría y apostaría por sorprender, por ejemplo, con un Alexis Vega de centro delantero, por ejemplo. Pero no apostaría por Alexis desde el inicio, desde el once titular, y tampoco intentaría jugar mucho con lo que funciona. Eso sí, sorprender, sorprendería a Atlas. Ahora, Ruso, ayer decías que te importaba poco o nada el resultado, que perdieran los dos te daba igual. Pero ese punto, o ese punto que menciona muy bien Claude, Alexis Vega como centro delantero, ¿tú crees que está en este momento después de esa lesión que le costó a principio de temporada para ser centro delantero del Guadalajara? Bueno, yo sigo pensando que Alexis no se siente muy cómodo jugando centro delantero. Que su mejor versión es desde el lado izquierdo hacia el centro. Alguna vez en la selección lo hemos visto, que hasta el chupilo sano lo pusieron del lado derecho, porque se siente más cómodo Alexis en esa posición, y desde la misma encarar hacia el centro y aparecer como centro delantero. Puede ser que el técnico se le ocurra ponerlo en esa posición. Yo creo que el desgaste va a ser mucho mayor, seguramente, y no querrá cansarlo. No sé hasta qué punto después de su recuperación. Pabla Tina, que debe ser, Alexis debe estar para jugar 90 minutos. Pero, Diego, nos estamos preocupando, viste, demasiado por un partido que poco le importa a la gente. Bueno, Mora decía clásico nacional, me parece que se equivoca, Benjamín, clásico nacional, no, regional, regional. Es de la ciudad. Sí, digamos que es igual que el Tigre de Monterrey, lo quiere hacer grande, con todo respeto, Benita. Y, viste, es de ahí, es de ahí. No de todo el país. De todo el país, cuando participan Américas, de todo el país, cuando todos hacen clásicos contra América, entonces, sí, es nacional. Eso se puede llegar a entender. Y por el lado de las espadas y la protección, que hace referencia a Claudita, lo que dice Paunovic, y yo entiendo que lo quiera defender, de las críticas y demás. Bueno, los equipos grandes, el América, está acostumbrado a que lo critiquen constantemente. Si ellos ahí no, porque se consideran menos, porque son más chicos, o porque en realidad ya están contentos con lo superado, con los técnicos anteriores, porque tienen un partido más ganado de lo que venían haciendo los anteriores, y con eso van a ir a la Minerva, maravilloso, lo respeto, lo aplaudo, y me pondré al lado de Claudita. Pero si la gente no está ahí acostumbrada a la crítica, no podría vestir esa camiseta. Yo entiendo, conozco, muchos ex-futbolistas de Chivas, inclusive capitanes de la selección mexicana, que han pasado por allá y entendían que cualquier cosa que hacían iba a ser criticada. Estos posiblemente no lo entienden ni su técnico. Es normal, es parte del show que critiquen un equipo grande. Ceci lo decía, los resultados entre Guadalajara y Atlas. Bueno, hay más, Rousseau, pero no estoy de humor para discutir, porque no son de paz, entonces no quiero, no quiero, vengo tranquilo. Decía Ceci, mientras vemos los cinco resultados más recientes, de Atlas y el conjunto del Guadalajara, estos números indican una tendencia clara, que las Chivas son dominantes en los últimos compromisos contra los rojinegros. Sí. Ahora, ¿un par de partidos te alcanza para pensar que ya se armó el conjunto rojinegros? No, es que tiene dos victorias en el torneo. Dos victorias. No es que me alcance dos partidos del Atlas, que me parece que lo hizo muy bien, remontó en Guadalajara. Importante. Importante. Creo que eso anímicamente, el equipo creció, va a Puebla. No es un parámetro Puebla, pero le gana 4 a 0. Puebla, donde Chivas no ganó, Chivas pierde en Puebla. Entonces, como que digo que también ese tipo de situaciones, de ganar dos partidos, hubo una reunión importante, y tú lo sabes, ¿no? Digo, del dueño, del cuerpo técnico, de los jugadores, y creo que eso también es un envión anímico para el equipo del Atlas. Ahora, digo, línea por línea, Benjamín Mora tiene a nueve jugadores que fueron campeones en México. Le ha costado estabilizar a este equipo, pero últimamente me parece a mí que con estos dos partidos, anímicamente, como lo dije anteriormente, puede llegar a enfrentar a Chivas sin ningún tipo de problemas. Y del otro lado, digo, más allá de todas las críticas que ha recibido el equipo de Paunovi, el clásico fue un desastre. Fue pobre, fue flaco, fue triste. América le pasó por encima en lo anímico, en lo futbolístico, en lo individual, en lo que tú quieras. ¿Entendés? Sí, sí, ¿cuánto tiempo pasó desde que viste en un primer tiempo que se vaya la gente del equipo local de las tribunas? Casi las vaciaron. Pero... Por eso mismo te digo. A ver, Ruso, por favor, Ruso, estás matando a las Chivas. Parece que te da rabia reconocer que Chivas es otro gran equipo de México. Y obviamente, críticas, las Chivas las va a tener siempre. Y obviamente también en grandes equipos donde la afición es muy protagonista, también has visto en muchísimos partidos, en muchísimos equipos y en ligas diferentes que la gente se puede ir de... No, de la América no. En la América matáis a vuestros propios jugadores. Eso es más grande. No es que se vayan o no se vayan. Pero se ve. O sea, se ve. No es solamente únicamente en Chivas. Que parece que esto es solamente se ve en Chivas. No, pero Claudita, Claudita Chivas viene peleando el no descenso hace mucho tiempo. Ahora ya no porque lo quitaron. Inventaron que no hay descenso. Pero si no, estaría por posse cual peleando allá. Y el otro, el más importante, el mejor de todos. Bueno, a ver, yo me baso en estadísticas. Ustedes que son periodistas y nosotros con Cecilio que tratamos de aprender de ustedes porque son brillantes. ¿Te basas en estadísticas, Rujo? Creo, no, yo solamente digo que ustedes me venden a mí que las estadísticas son frías y que los números son claros y que son, digo, las matemáticas no se pueden cambiar. Bueno, me baso en las matemáticas que ustedes me venden a mí. Yo no quisiera pensar que ustedes a mí me venden humo. Nunca. Para nada. Estadísticas reales. Bueno, y si nos vamos a avanzar en estadísticas también tienen que ser las de hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero si me dan las estadísticas. Fíjate, no me puedes decir que eres el más grande con estadísticas de hoy en día. Clausa con las espadas y el ruso levantó el escudo citando a Paunovic. Claudita, ¿puedo decir que no puedo saltar, no puedo decir que es el más grande por las estadísticas? Y después me pregunto, me pregunto. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no es mi equipo, mi equipo es Cruz Azul y lo digo por la boca. No, no, iba sobre... ¿Quién es tu equipo? No, no, no pasa nada. Me quiero matar. Me quiero matar, Claudita. No, 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 pero... Ruso, ¿no lo sabías? Llevo tres años diciéndolo aquí en Fox Sports. Me destruí. Llevo tres años en Fox Sports diciéndolo. Claro. Cruzito, te llevo dos mejores amigas en este programa y aquí las tienes. Tanta crítica a estas chivas. Sinceramente, no entiendo lo que os pasa con Paunovic. ¿Sabes lo que...? No entiendo lo que os pasa con este equipo. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Están queriendo hacer ver que trajeron un técnico que en chivas encontró la solución cuando la realidad es que yo no he visto un avance futbolístico en resultados matemáticas, estadísticas, sí, porque si no, no estaría en la posición que está. Sigo sosteniendo que a chivas le da para calificar 9-12. A ver si me equivoco o no hasta el fin del torneo. Por lo general no doy pronósticos. Nada más que traté de evaluar el equipo que tienen y lo producido en la cancha que han conseguido Paunovic que ha conseguido más que los otros técnicos, pero a nivel futbolístico no le vi ningún progreso en meter, en luchar y cuando hicieron eso y padecaron. ¿Qué es el fútbol? El fútbol es ganar, ¿no? Ruso, el fútbol es ganar, ¿no? Y si Paunovic ha ganado un partido más que en anteriores etapas ya lo está haciendo mejor, ¿no? Por números de estados. Sí, pero las etapas anteriores... Pero él está haciendo mejor. Sí, sí, pero las... Un minuto, le voy a dar la razón. Está haciendo mejor de los otros desastres que estuvieron. Pero era un espanto. Si esa es la medida, va a tomar. Era un espanto. La verdad, Chivas, anteriormente, ¿no? Antes de la llegada de Paunovic, antes de la llegada de Hierro, era un espanto. Sí, con tu amigo Peláez. Peláez es un desastre. Claro, era un emporio de hacer todo mal. Eso era Chivas. Hoy gana un partido. Entonces es más fácil hacerlo bien. Pero claro, por supuesto. Ahora, yo lo que te digo es, para mí, los otros días, y es un partido clave, no sé si para Paunovic o para Hierro, pero el clásico en México, el clásico nacional, digo, es clave, clave. Vos no lo podés perder. No, y así. Y aparte de la manera que lo perdió, le pasó por encima. Entonces, eso también, a mí, a mí pensando, aquí estamos viendo los partidos. Pero ve esto, o sea, a mí se me hace increíble vero que un entrenador con respeto para Paunovic que ha entregado buenos números, ahí estoy con Klau y con el ruso. Por números, séptimo lugar, es decente tomando en cuenta los resultados, pero 103 derrotas en tu carrera. Y luego tú te vas a dar cuenta que en equipos que ha dirigido, que han sido pocos, Chicago, pues tuvo 64 derrotas, solamente ganó 48 y en Escocia, en el Reading, tuvo 28 victorias, perdió 36. O sea, yo no creo que este entrenador pueda ser sostenible su progreso, porque ya se le vieron los cables, creo yo. Bueno, creo que nadie lo veíamos que iba a progresar, nadie creímos en él, pero al final lo que decimos, aquí al menos en el fútbol mexicano es sumar puntos, es seguir ganando partido tras partido. Paunovic, de la manera que quieras, lo ha sabido lograr. Y no, aunque no te guste, Ruso, su manera de jugar para las chivas, que lógicamente a muchos nos parece que chivas es otro chivas, no es a lo mejor el que te peleaba a ti en la América muy reñidamente, pero al final los ha llevado en la alza, olvídense ya de que si está jugando bonito o no, o cómo le ha hecho, o con qué ha experimentado. Pero por algo está ahorita en el séptimo lugar, Paunovic. Ahora, entonces lo medimos, lo medimos por lo que hizo hasta ahora, no importa cómo terminen, hoy se va a la minebra a festejar, porque el tipo no tiene séptimo si en otra época no estaba séptimo. Yo no entiendo, a la América lo medimos y no sale campeón, es un fracaso. A chivas lo medimos que está séptimo y es un gran trabajo. No, explíquenme, ¿dónde los ubicamos a cada uno? Sí, pero es un capitán nuevo, es un director técnico nuevo que está empezando desde cero y bien lo sabes, en la América tú el torneo pasado venías impecable, entonces también no te lo puedes comparar a Chivas que va empezando desde cero. Lo compro. Y como proyecto, nada más que como director técnico. Verito, Verito comprado, le damos 10 años a este muchacho a ver qué hace con Chivas. No, pero a ver, no sabemos cuánto ruso, por favor. Chivas no perdona tanto. No, pero yo creo que tampoco hace falta rescatar el pasado de Paunoix, hay que hablar de su etapa con Chivas y de lo que está haciendo y se dice mucho séptimo, séptimo, séptimo actualmente, pero la diferencia entre el séptimo y el segundo que son tres puntos aproximadamente, no recuerdo ahora bien la tabla, pero son pocos puntos la diferencia entre el séptimo y el segundo. Efectivamente, no estamos hablando de una diferencia abismal, estamos diciendo de que aún tiene posibilidades. Un equipo que desde mi punto de vista es muy físico, muy dinámico, que el bajón lo iba a tener en algún momento y si tiene el bajón ahora en lugar de que le suceda en repechaje o en liguilla, yo lo prefiero y también es un aprendizaje para Paunovics. Nadie nace aprendido, nadie nace enseñado y si llega Chivas está consiguiendo mejores resultados que en etapas anteriores y además tiene la posibilidad de llegar a hacerlo mejor, oye, démosle el voto de la duda, ¿no? Sí, yo Claudita en muchas de las cosas coincido, pero no se viene a aprender a la Chivas, no se debería venir a aprender a la Chivas, no, no se debe venir a ver qué pasa en esta institución, para mi gusto no es así, vos llegas a la América, bueno, lejos de la Chivas, en América, la Chivas, llegas a uno y al otro, vos tenés que llegar a enseñar y a sacar resultados de entrada, no venís a aprender, no venís a conocer, no venís a estudiar. No vienes a aprender, efectivamente, pero en toda etapa profesional, en cualquier humano, se aprende, y si Paunovic se está sacando algún tipo de lección en Chivas, es lo más lógico, porque podemos sentirnos los mejores, pero en cualquier etapa aprendes, creo yo, como ser humano. Pero por eso digo, entonces le aplaudimos, le aplaudimos porque está séptimo, y vamos a la Minerva a festejar. La pregunta es sencilla, Clau, ¿le vas al Cruz Azul o al Guadalajara? Ya tengo severas dudas, porque te veo muy defensora de Paunovic, que está bien. A Toluca no le voy, Jorge. No es necesario, no es necesaria esa agresión, no te sé nada. Y a Tigres tampoco, pero está bien. Aquí ya hay guerra, señor. Está bien. Porquito, dime, me la metió acá arriba, entre las dos señoritas, las dos acá arriba, me metió en el planchazo, ya claro. Por eso te decía, Clau sacó las espadas y tú levantaste el escudo, como dice Paunovic. Pero te di una cosa, ni respeto a las canas, ni respeto a las arrugas, nada, ¿eh? Ay, bueno, hablando de respeto, veamos a la respetable afición, ¿qué opinó? ¿Quién va a ganar el clásico Tapatío? Ajijo. Ajijo. Parejita la cosa. Atlas 36%, Chivas 38% y 26 el empate está ruda. Pueden participar de aquí al fin de semana. Pero denle con Tokio. Por cierto, también tenemos a Benjamín Mora con nosotros en punto final para que nos acompañen este jueves a las 12 del Este 9 del Pacífico. No se lo pueden perder y nos va a explicar por qué solamente tiene dos victorias en el torneo. pausa y volvemos para platicar de la América contra León que ese sí pinta para ser un buen partido. Volvemos. Dicen que recordar es volver a vivir y para que vean que no todo es color de rosa en el mundo del rusismo, aquí hay una final donde León le ganó no por uno, no por dos, no por tres, no por cuatro, cinco-uno global. Entonces, para que se den cuenta que pueden defender cuantas veces quieran, pero siempre hay un video, siempre hay un campeonato, siempre hay un 6 a 0 que el Toluca le puede meter a la América con goles extraordinarios. Siempre puede pasar. Ahora, centrándome de forma honesta y decente en este programa, ruso, ya poniendo los pies en la tierra después de este ligero intercambio de golpes. Quiero mencionarte para ti, ¿quién viene jugando mejor fútbol en este torneo, León o el América? Primero decirte que en el primer bloque las chicas me tenían casi tocado. Vos me estás golpeando, todavía no chorró la campana. Pero bueno, vamos a seguir dándole para adelante. Lo peor de todo esto, ¿sabes qué es? Que estos dos partidos me tocó transmitirlos, imagínate. Están ahí, me quiero matar. Pero bueno, Boseli un fenómeno. Lo que jugaba este equipo era un equipazo. Es un gran partido, es un muy buen partido, sumamente complicado. Así como a la América se le complica a Pachuca, lo hemos dicho antes de ese partido en el cual Pachuca jugó mejor y lo hizo ver mal a la América, León también se le complica y mucho, se le indigesta a la América. Hoy por hoy León creció de una manera soberbia. Los primeros partidos, ¿te acordás que mucha gente dudaba del Arcamón? No, bueno, era un técnico para un equipo chico, Puebla trabajó bien y no se pensaba demasiado. Bueno, el tipo terminó demostrando que tiene muchísima capacidad para manejar también las figuras y hacer un buen fútbol. Complicado, su partido sumamente complicado, jugar en el 2 contra el 3, casi importa, importa mucho el resultado para ver dónde terminan y me parece el pronóstico reservado para este tipo de partidos. No creo que haya favoritos según donde se juegue. Sí, está bravo. Porque los dos se plantan bien en cualquier cancha. Sí, sí, está bravo. No, lo de León que viene de menos a más, aquí estamos viendo la estadística de los partidos Mercader, Dale. Sí, correcto, con seis triunfos cada equipo viendo la cantidad de puntos, solamente uno de diferencia con un León que se enrachó en esta parte final del torneo que es generalmente donde importa mientras que vemos que la defensiva del equipo Esmeralda ha sido clave. La Arcamón a diferencia de Puebla con otros recursos obviamente futbolísticos alcanza a sentar a su equipo. Y además también lo cambia, de pronto te juega 4-3-3, a veces te juega 4-4-2, a veces te juega 5-2-3, va cambiando, ¿me entiendes? En ese sentido, creo que mejor se acomoda jugando con tres centrales y dos carrileros, creo que es de lo mejor que hace el equipo del Arcamón y cuando tú tienes una racha tan importante como esta de venir ganando, digo, para el América es un partido complicado, sí, pero siento que así como dije de Chivas, que viene a la baja anímicamente, América después de ganar el Clásico, jugar de la manera que jugó, de una manera extraordinaria el Clásico, anímicamente también va a la alza. Partido complicado para el América, sí. Sí, aunque no es fácil. Tienes que reconocer que es más fácil jugar contra Chivas que jugar contra Chivas. Bueno, ahora, si también mencionabas cómo León venía de menos a más, el América también. Si recordamos, el América inició con empates y con pérdidas en su casa por un Puebla, por un Querétaro. Así que los dos yo los veo muy parejos, han venido ambos a la alza. Ahora, Rusito, Rusito, no te enojes todavía, no te apures. Yo confío totalmente en Henry, el goleador, y en todo el equipo que trae el América más que el de León. Pero insisto, el León también tiene una afición muy pesada, una cancha muy pesada y que por cómo va, también va a estar simplemente un partido muy reñido. Así lo veo yo. Ay, pues mira, pinta bien en el terreno neutral la cruzazulina, más cruzazulina del mundo que ya mandó a volar al Toluca, mandó a volar a Tigres, nos rompió el corazón de forma bruta. Bruta. A ver, claro, mientras vemos el parte médico de Roger Martínez, el Club América informa que este futbolista tiene una molestia muscular, primer grado, para no decir que es miofibrilar, bíceps temoral derecho. O sea, se tironeó pues, se tironeó, se tironeó, ¿no? Tirón, grado uno, ruptura de... Pero no nos importa, ¿verdad? Pero no nos importa. Clau, tú anímate a dar un pronóstico. ¿Quién crees que gana y por qué? Lo primero, ¿quién es Roger? ¿Quién es? Porque no sé qué. Bien, Claudita. Juega. Anda, andadísimos. Anda, andadísimos. Para, para, vale, 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 Que no había, no había captado que era el que le pagan las vacaciones. Perfecto. De cara al partido. Ruso, no te asustes, pero estoy completamente de acuerdo contigo esta vez. Creo que va a ser un partido muy interesante de ver. Vemos a dos equipos que en estos momentos están espectacular. También estoy de acuerdo con lo que decía Ceci. León es un conjunto muy versátil que puede sorprender y que sobre todo se sabe muy, muy bien proteger. es una de las mejores defensivas, por no decir la mejor del torneo desde mi punto de vista y se va a enfrentar a una de las mejores ofensivas o de los mejores ataques, los mejores delanteros desde mi punto de vista en este torneo. Entonces, partido llamativo e interesante. Dime, Ruso. No, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que con esta defensiva que bien remarcás de León, el América, el América a ellos sí no le va a ser siete. que andan de verdad hoy andan. Lo que sí, lo que sí, Ruso, es que aún así que va a estar bueno el partido porque pues andan peleando el América la segunda posición, ¿correcto? Porque al final a Rayados nunca le vas a llegar a los 31 puntos ni en tus próximos tres o cuatro partidos ganados. No hay forma. Pero, no hay manera. No hay forma. Pero yo, yo sí estoy contigo y yo creo que el América va a ganar. Bueno, aquí entonces... Se le cortó la, 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 cómo firmaron la tregua de la paz de un bloque al otro. Se tundieron con Tokio y ahora, no, sí, Ruso, yo también te quiero. Mandera blanca. Tienes razón, mandera blanca y todo paz. Bueno. Ahí te va entonces, mira, rápido, ¿no? Mena, Dávila, Dillorio, tiene, tiene Moreno, los jugadores de mucha calidad. ¿En qué línea es mejor León que el América? ¿O en qué línea? Defensivamente. Porque el América es una fiesta, Defensivamente, León, Villamoreno, Barreiro, Frías, Rodríguez, vienen jugando hace mucho tiempo y me parece a mí que es adaptable, ¿no? Digo, 4-4-2, 5-3-2, 5-2-3, te va cambiando y tiene jugadores de mitad de cancha para arriba también desequilibrantes. Pero no me dijiste el pronóstico. No, 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 no me pongan palabras en la boca que no dije. A ver, todavía no se juega el partido, para, América le gana y le gana bien en el Azteca, eh. América se juega, por eso mire, que estoy diciendo, bueno, ¿qué va a jugar contra Cono? Va a jugar contra un equipo que viene ganando hace mucho tiempo varios partidos seguidos y que tiene confianza. Desde la jornada 6, que no pierdes, el recito. Pero en el Azteca, después del clásico, en el Azteca, América tiene que ganarle bien al León. Es que, lo decía ahorita, a ver, hoy tiene razón, no pierde desde la jornada 6 el equipo de León. Estadísticas que resultan muy importantes para ese timing. Defensivamente se ubicó y cuenta con buenos elementos. Ahora, mi perspectiva personal, las águilas tienen mejor banca y en esos recursos al momento del intercambio directo, creo que el conjunto azul crema tiene uno a favor. Es decir, gana 1-0. Cerradito el partido con oportunidades, pero voy 1-0 con gol de Henry Martínez. Sí, pero vamos, no vamos a dormir porque Henry, porque Roger Martínez no va a estar. Pero espérame, los de Roger no son tan malos. No nos va a dejar dormir. No son tan malos. No vamos a dormir en tal noticia. ¿Entendés? ¿A quién le iba a interesar esa noticia? No sé por qué la sacaron. Pero a ver, a ver, Roger tiene 35 goles y 17 asistencias en 158 partidos. Está bien. Está bien. Pero también ha hecho un poco por el América, ¿no? Sí, en cada cinco partidos solo lo meten uno y Rara hace algo de genialidad. Juega un partido cada 10 este muchacho. ¿Por eso? Más o menos. Y yo que quiero defender a todos hoy, siempre ando tirando y hoy que quiero defender ese tipo no juegan muy bravo. Está todo el tiempo lesionado. La verdad. Además, ese torneo ya ha marcado un gol. Y cuando no está lesionado. Este torneo ya ha cumplido. Seguro. Y cuando no lo expulsan. Ya para lo que no, ya nada más quiere cobrar en la banca y esperar a junio que se le acabe el contrato. Es lo único que quiere. Pero bueno, recuerden que este jueves tenemos a Benjamín Moro en punto final. No se lo pueden perder. Y nosotros, yo estoy en paz. Ellos andan bravos. Vaya manera de apaciguarnos. Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos contra México. No en el amistoso. Se enfrentan en la Nations League donde tampoco hay nada en juego. Pausa. Volvemos a para el final. Llegó la hora del Final Four y resulta que México tuvo en su camino a Estados Unidos otra vez. Mientras vemos los últimos cinco compromisos entre ambas elecciones con dominio claramente estadounidense y lo que más duele es que en momentos importantes han tocado la puerta una y otra vez los norteamericanos para decir Estados Unidos para ser específicos porque México también es Norteamérica. Señores, estamos nosotros siendo los mandones. Es así. Aquí ya superó Estados Unidos a México el gigante de la CONCACAF dirían los televisivos de antaño. Bueno, si es por resultados y por lo que ha demostrado Estados Unidos por supuesto que me parece a mí que hoy estamos un escalón encima. Me parece a mí también que es un examen fundamental para Diego Coca. Fundamental, la verdad. Digo, porque de aquí es un parteaguas, ¿no? Si gana va a tener toda la confianza de toda la estructura entre comillas del fútbol mexicano y si pierde le van a dar con un caño. Esa es la verdad. Es la verdad y bueno, toca que la selección mexicana ahorita está pasando por una terrible crisis y sí, sí solíamos ser un buen rival para el país vecino y ahora ¿ya no? Ya no. Ahora ya no. ¿Crees que somos un flan para enfrentar a Estados Unidos? Ahorita, por supuesto, ellos saben perfectamente lo que está sucediendo acá, saben también que venimos cargando con un director técnico nuevo, que estamos experimentando, que estamos probando a quién jugador traerme, que si el veterano, que si el no, que si el naturalizado, quien si quien. Entonces, yo sé que Estados Unidos ya no siente chuchi, chuchi, como diría ruso por la selección mexicana. Ahora sí se ven superiores y así se sienten y es un equipo que la verdad desde el mundial ustedes recordarán cómo venían jugando y con un equipo de promedio de edad de 25 años. ¿Es en serio? Sí. A ver, Clau, aquí es muy importante mencionar que Diego Coca no ha perdido en su gestión viendo el vaso medio lleno. Si lo vemos medio vacío es que empatas con Jamaica un partido que en teoría tenías que ganar pero seguimos pensando que son los gigantes de CONCACAF. ¿Tú crees que Diego Coca finalice de aquí al mundial que sigue o le van a dar las gracias pronto? A ver, sabéis que yo he cuestionado bastante a Diego Coca por sus declaraciones y por sus ruedas de prensa. No por lo visto en el terreno de juego. Por lo visto sobre el verde en estos dos últimos encuentros yo sinceramente poco puedo achacarle a este técnico. ¿Por qué? Porque el problema principal del fútbol mexicano también lo hemos debatido aquí es muy profundo es muy interno y hay fondo y no tiene por qué solucionarlo un técnico de primeras y dudo mucho que Diego Coca efectivamente llegue al mundial pero también dudo mucho que el técnico que llegue a relevar a Diego Coca en el supuesto caso de que se dé solucione este problema. Estados Unidos a día de hoy es una selección superior en todos los sentidos y aún así tiene muchos problemas internos porque es una federación que tiene problemas internos pero en la calidad de sus jugadores está demostrado que ya supera a la selección mexicana porque al fin y al cabo le dan mayor visibilidad ponen mayor facilidad para que emigren y lo hacen todo más fácil cuando en el fútbol mexicano vemos que todo lo contrario que cada vez es más difícil que si un jugador le llega la oportunidad de Europa del salto y pueda llegar a crecer o esté bien asesorado a la hora de dar ese salto y no le pase lo de Alainez que a un Real Betis Balompié no se va a prender se va a prender a un país como Holanda o Portugal por ejemplo pero sí Estados Unidos desde mi punto de vista es superior y ya para zanjar el tema si esta selección le vuelve a ganar al tri se zanjaría la comparación entre el fútbol estadounidense y el fútbol mexicano desde mi punto de vista definitivamente y es que de aquí a verano hay dos partidos ruso contra Estados Unidos un amistoso en abril y después viene este en la Nations League torneo creado para generar dinero y expectativa tú crees entonces y coincides con Klau que esta selección mexicana ha perdido ya el flow con respecto a Estados Unidos seguramente en la cuestión interna en la cuestión mental del futbolista mexicano no quiere creer que eso sucedió pero desde aquel 2002 cuando se tocó Corea Japón y se ha eliminado el equipo Javier Aguirre ya empezaron las dudas con aquella expulsión de Rafita con el ingreso de Beto Abaspe cuando no estaba en edad para poder llegar a ser convocado y Javier lo llevó yo creo que ocurrieron muchas cosas desde que Donovan jugaba y dejó de jugar Donovan en esta selección los últimos partidos son todos a favor o prácticamente todos a favor de Estados Unidos llámese en fecha FIFA o no y en competencias importantes que para posiblemente para México no son pero es el lugar donde tocó nacer y tiene que jugar que son la Copa Oro hoy por hoy va a enfrentar como decías dos partidos uno amistoso solamente con los jugadores locales ¿importa? sí importa ¿y por qué importa? porque luego va a jugar el partido trascendental y para mí sí es trascendental en Las Vegas porque México se ubica para jugar contra Estados Unidos por lo mal hecho contra Jamaica porque México termina cuarto en esta condición y enfrenta al primero que fue Estados Unidos de otra manera no se hubiese enfrentado salvo hasta la final y entonces los platos norte los van a pagar los que no ganen esto es definitivo Estados Unidos sabemos que tiene una larga trayectoria y que sí presentan proyectos a mediano y largo plazo en México esto no ocurre si Coca no gana ese partido y nos llega a la final y encima de todo tiene la desgracia de no ganar el partido amistoso yo creo que no termina el año inclusive posiblemente porque acá cuando fue Coca técnico de la selección nacional voy a seguir diciendo cosas que me han contado muy de adentro y lo dije en algún momento cuando Coca fue elegido técnico nacional había dos vertientes y muy marcadas una a favor de Almada y Herrera la otra a favor de Coca y yo no digo de Coca es un mal técnico le dijeron a la vertiente de Coca no hay problema que dirija donde no los resultados sabes que está esperando lo que nosotros queremos está claro toma arregla las cosas a ver si es cierto que tú le puedes dar un cambio o algo distinto no hay ese algo distinto en el fútbol mexicano no existe y aumentando esto digo además de esto digo Estados Unidos le ha ganado a estos mismos jugadores que jugaron el fin de semana contra Jamaica Estados Unidos le ha ganado y le ha ganado bien ha sido mejor individualmente ha sido mejor colectivamente y lo que decía Claudia tiene una gran razón que es toda la estructura fuera fútbol no hablo cancha fuera fútbol que tiene Estados Unidos la cantidad de jugadores que tiene en Europa jugando la facilidad que le dan a estos muchachos para ir a Europa y estar en las mejores ligas que aquí hoy nosotros estamos recién tratando de lo que dice el ruso te tiro la pelota a ti te tiro la pelota a ti pero si tú no funcionas mira que de este lado ya tenemos otro técnico esto es el fútbol mexicano esta es la estructura del fútbol mexicano por eso también no se le gana a Estados Unidos por tiempo solamente díganme si o no ruso termina Diego Joque el año con la selección mexicana depende de los resultados dije si o no pero el ruso le valió y se fue por donde quiso si o no mi querido exactamente si pierde en Estados Unidos no termina digo lo mismo que yo si a Tata le dieron más de un año si o no pero si o no si dura si llega si llega si llega que fe que le tenés Berito si llega llega porque si ponen el siguiente lo van a quemar mucho de cara al mundial entonces ya que machaquen a coca y aguantar a coca lo máximo posible si llega al final de año si llega a finales del 2023 aquí estamos en marzo pero no sé no sé si el mundial aquí estamos en marzo no sé si el mundial el año si llega Benjamil Moro invitado especial este jueves 12 del Este 9 del Pacífico en punto final volvemos para platicar también del caso Scarlett la futbolista que ahora tiene presentación en los Estados Unidos y les tenemos todos los detalles a continuación hablemos del delicado caso de la futbolista Scarlett Camberos quien estaba en América y ahora fue presentada con Angel City FC y es que ahora tuvo que irse al fútbol de Estados Unidos volver después de problemas de acoso virtual en el cual me parece aquí Clau me pudo enterar de muy buena fuente como estaba la situación resulta que N personaje no vamos a decir nombres la estuvo acosando a través de redes sociales y posteriormente también cuando Scarlett se da cuenta el tipo se va a vivir a los departamentos donde vivía Scarlett es muy delicado lo que ocurre y en México la ley solamente pudo detener a este sujeto durante 36 horas ¿tú qué opinas al respecto de esta situación de Scarlett Camberos que ahora tiene que jugar en el fútbol de Estados Unidos una vez más en su carrera? A ver ojalá que le vaya muy bien en esta nueva aventura con el equipo Angelino y en relación a este tema que se haya tenido que ir de su país por el acoso porque la justicia no ha puesto manos sobre el asunto es una pena tremenda y también me da pena porque supuestamente cuando el acosador supuestamente está como está psicológicamente y por eso lo llevan a hacer ese tipo de actos puede seguir acosándola por redes sociales o digitalmente aunque no esté en México aunque él esté en México y ella esté entonces ojalá que esto no suceda y ojalá que la justicia tome cartas sobre el asunto es muy desagradable este tema la verdad si es muy triste lo que ocurre entonces con Scarlett aquí me parece ver o que ella también publicó en redes sociales el siguiente mensaje así es ella menciona a los fans del Club América que diario me muestran su respeto y admiración gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses sé que no tuvimos en cancha la despedida que me hubiera gustado pero me llevo conmigo el cariño que siempre me demostraron esto lo dedica ella mira se me pone la piel chinita es una despedida obviamente triste no esperada es un tema muy delicado y desgarrante que esté sucediendo hoy en día en muchos países pero vamos a hablar en el que estamos mencionando el por qué Scarlett se va de aquí y mira que me incluyo el que hemos vivido muchas mujeres acosos y personas que yo no sé qué les pasa por la cabeza pero no te dejan descansar no te dejan vivir se meten con tu familia se acercan a ti para hacerte daño eso no es justo y por eso totalmente entiendo esta huida de Scarlett de regreso a su natal sabes el trabajo que le cuesta principalmente a las mujeres llegar a ser profesionales años y años y años para que un personaje de estos venga y te corte la carrera increíble sea la primera 20 de noviembre del 2000 nació y jugó en la universidad UC Arben ajá ahí no ¿cómo se llama? ¿y cuál es la mascota? ¿cuál es la mascota? te voy a poner un examen ajá y después viene juegan en el América llegan en el 2021 deputan en el 2022 la citan a la selección mexicana juegan un partido hace un gol yo la vi jugar varias veces normalmente digo me ponía a ver los partidos de la América por izquierda desequilibrante tenía gol no jugó 16 partidos y convirtió 11 goles en la América no es un dato menor si de acuerdo Ruso una situación que desafortunadamente pasó ahora hay que como sociedad y como mundo del fútbol también hacer nuestra parte para evitar este tipo de situaciones tan delicadas sumamente delicadas solamente agregando a lo que dicen no se fue a cualquier lado primero ella nació en Estados Unidos y se fue a jugar allá porque tuvo la suerte de que Natalie Portman muchos nos la deben conocer una actriz sumamente conocida que es la fundadora de este equipo a la cual se apoyó también la chica la gota Serena Williams estaba a ese lado porque es una impulsora para ayudar a crecer sobre todo el deporte no solamente femenino sino de niños y niñas también y me parece que es un cachetazo a la sociedad en este caso mexicana de todo lo que estamos viviendo no hay respeto queremos hacer creer que si hay respeto y hay igualdad sobre la mujer y no lo hay muchas veces nos pasamos de largo nos seguimos con esa falta de respeto creernos muy machos de decir o hacer ciertas cosas pero esto que lo hizo ya un enfermo y que esté solamente 36 horas detenido y después permitido salir y que esta señorita se tenga que ir del país con el amor que le tenía el club y a la gente me parece una irresponsabilidad total de todos nosotros de todos de todos los que estamos metidos e inmersos en esta sociedad no soy abogado lo que si sé es que en México el acoso virtual sigue sin ser delito y eso es realmente delicado pausa y volvemos a punto final un minuto nos dan para hablar del Toluca contra Tigres y lo tenemos que aprovechar al máximo y este tiro es directo entre Vero y un servidor porque le va a los universitarios y le voy a los diablos y con eso yo me acabé 25 segundos por eso le sigo y por eso tenemos que decir ¿qué vamos a apostar? ¿qué vamos a apostar? dígalo ya ¿la cabellera? no, no, no estás loco si de esto vivo por favor ¿qué quieres? unos saquitos no si Tigres gana yo vengo con sombrero al programa el fin de semana perfecto si Toluca gana ¿me pongo tus cuernitos otra vez? no, no, no bueno me estoy poniendo algo de diablo ¿qué quieres entonces? la playera del Toluca ¿te parece? no, no, eso jamás la playera del Toluca no me la voy a poner yo no le apuesto no se quiere poner la playera tú sabes que pierdes yo no le apostaría Vero venga ya una cenita la playera y el sombrero ya está bien hombre eso porque te quiero yo también los quiero pausa volvemos invitado especial invitado especial de Jamil Moore este jueves a las 12 del S9 del Pacífico veamos la encuesta a continuación bueno ¿quién gana el clásico? pues muy parejo Chivas 37% gracias a todos gracias a Clau gracias a Vero gracias a Ceci gracias al ruso gracias a ustedes a todos gracias gracias